¿Qué está hablando? Quisiera yo saber quién es esa persona La conozco y sé que ya la va a volver contigo ¿Por qué no la conviene para mí, amigo? Pero tú la dejaste y ya qué vas a hacer Porque fui muy tonta y no la olvidé Sigue tu camino porque no la olvidé Y qué tal si era ella y el razón de mi vida Pero tú lo buscas y ya no hay solución Sé que la buscas, cuál es tu intención Es demasiado tarde, ella te olvidó Y me duele decir que se cumplió el albiedo Soy yo